¡Atención! ¡Joy o la luz! Si veo la luz, ¿por qué están las patas? Vean las luces, ¿por qué están los patas? No, 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 no. Ya, no, 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 no. Y aquí, todo es nurlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La Navidad, el lugar donde viven los sueños y donde disfrutarás estas Navidades. Perdona, gran árbol sabio, no empieces con tus historias, tienes que entretenerles cantando, porque si no, duermes a todos los niños y niñas que han venido a verte. ¿Cantando? Pero si llevo siglos sin cantar Xabio, nosotros los animales del bosque te ayudaremos a entonar ¡La la la la! Aprovechemos que está toda esta gente y seguirán el estribillo de la canción ¿Os animáis a cantar? ¡Sí! ¿Qué tal amigos nuestros? Estamos todos muy contentos Cuando tenemos hambre, en los que nos dan la comida Pues amén muy rica Que vemos que amanece, nos levantamos y jugamos Con mucha alegría Que vemos que anochece, nos acostamos y soñamos Así es nuestra vida En nuestros ricos, en las milas, en la de luz Ser mejores, ser más buenos ¡Ven y cantar con nosotros para ver la islamidad! Muchas gracias amigos Esperamos que hayan disfrutado del cuentacuentos del árbol navideño ¡Hasta siempre! ¡Ahora es el personal de seguridad que se encuentra en las luces! Bienvenido al final del mar del parque de Toratón hasta el 6 de enero por las tardes ¡Mamá! 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 ¿En serio? Vamos al parque. Estamos para allá. Claro, mucho más lejos. Vamos al parque. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!